Nos encontramos con Cintia Sesati, una excelente atleta, excelente mujer y lo demuestra a través de su esmero y su constancia. Cintia, ¿qué significa para ti este logro? También supimos que en el Nacional te fue muy bien, platícanos un poquito de ello. Sí, bueno, en el Nacional obtuvimos un segundo lugar en Novatas, no nos fuimos conformes, así que mejoramos todo, apretamos dieta, entrenamientos más fuertes. Bueno, el día de las inscripciones nos hicieron la revisión y nos dijeron que clasificadas. Entonces, wow, sí sientes nervio, pero a la vez orgullo de que dices, o sea, mejoré, mejoré bastante, porque del Nacional a este selectivo fue un transcurso de un mes, 25 días. Entonces, la verdad, estoy muy contenta con este primer lugar ya en Huelnes Clasificadas. Este proceso, este camino que has seguido, Cintia, ha requerido mucho sacrificio, mucho esfuerzo. ¿A quién le dedicas este sacrificio, este esfuerzo? A todas las personas que me han apoyado. Mi papá, mi papá es mi mayor motivación. Él, cuando yo era pequeña, él competía. Yo lo veía a él en el escenario, recibiendo sus trofeos, sus medallas. Y desde ahí dije, yo quiero, yo también quiero. Y bueno, siempre me ha gustado el deporte. Esto ya es más exigente, pero se lo dedico a todas las personas que me han apoyado. A mi novio, a mis familiares, a todas las personas, mi entrenador. Cintia, como te comenté ahorita, te seguimos desde el 2015 y no me queda duda que eres una gran atleta. Una atleta que lo que se pone en mente consigue. ¿Qué consejo le puedes dar a aquella gente que quiere incursionar este medio y a lo mejor le da miedo, tiene titubeos? Cintia, con este gran logro y con esa capacidad y gran atleta, ¿qué les puede decir a esa gente? Que lo, que lo intente. Que no, o sea, que no les dé miedo. Es inevitable no sentir el nervio, pero no, o sea, siempre con la mente bien fija y bien plantada, bien sentada en la meta. Para ti la palabra fracaso, ¿qué implicaría? No hay fracaso. Para mí eres un ganador desde el momento en el que te subes en el escenario y demuestras tu trabajo. No hay fracaso. Le llamo experiencia. O sea, un fracaso, una victoria te deja experiencias que las vas recolectando para después, pues, obtener esto, ¿no? Analizar lo que te salió mal, lo que te salió bien, mejorarlo. Así que no hay fracaso. ¿Qué palabras pueden definir a Cintia? Si es una, dos, tres, ¿qué palabras serían? Ay, Dios mío, pues, constante, dedicada y soñadora. Y para despedirnos, la gente que va a seguir a Cintia, ¿en qué redes sociales la puede buscar? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Cintia Cessati y en Instagram como Cintia Cessati. Muchas gracias, que sigan los éxitos en tu vida y si sales al extranjero, nos gustaría saber de ti y que llevas en alto el nombre de México. Claro, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.